...víctima al licenciado Leopoldo Martínez, ahora representado por un poder especial para acusar y ha herido el Ministerio Público, habiendo escuchado los alegatos también de la Defensoría Pública como son de la doctora Claudia en representación de Dixon, de Dixon Vigail Sosa Morales y la doctora Gloria en representación de Johnny Antonio González Méndez y Melvin Chavarría Pérez. Esta judicial después de haber escuchado sus alegatos de las partes y habiéndose revisado tanto la acusación como el intercambio de información y pruebas ofrecidos por el Ministerio Público, en base al artículo 272 del Código Procesal Penal se va a remitir la presente en causa a juicio ya que existe suficiente mérito para remitirla en contra de Dixon Vigail Sosa Morales, Johnny Antonio González Méndez y Melvin Chavarría Pérez, por ser coactores del delito de robo agravado con la modalidad de robo con violencia en las personas en perjuicio de José Antonio Vázquez Benavides, en contra de los acusados también Dixon, Abigail Sosa Morales, Johnny Antonio González Méndez y Melvin Chavarría Pérez, por ser coactores del delito de secuestro simple en perjuicio de José Antonio Vázquez Hernández, asimismo en contra de Dixon Sosa Morales, Johnny Antonio González Méndez y Melvin Chavarría Pérez, por ser coactores del delito de asesinato frustrado en perjuicio de Liberio César Vázquez Benavides, asimismo en contra de Dixon Abigail Sosa Morales, Johnny Antonio González Méndez y Melvin Chavarría Pérez, por ser coactores del delito de secuestro simple en perjuicio de Álvaro Javier Vázquez Benavides, asimismo en contra de Dixon Abigail Sosa Morales, Johnny Antonio González Méndez y Melvin Chavarría Pérez, por ser coactores del delito de robo agravado en la modalidad de robo con violencia en las personas en perjuicio de Álvaro Javier Vázquez Benavides, y en contra de Dixon Abigail Sosa Morales, Johnny Antonio González Méndez y Melvin Chavarría Pérez, por ser coactores del delito de asesinato en perjuicio de Elba Vázquez Benavides. Se remite la presente causa oficio ya que existe suficiente mérito para remitirla, todo por el hecho que se da el día 11 de mayo del año 2015 a las 8 de la noche. Así sucesivamente se relató la relación fáctica del Ministerio Público, quien está ofreciendo...